Que onda mi familia de YouTube, otra vez el DJ Tunes con otro video de con las bocinas JBL PRX715 amplificadas y esta vez les vamos a mostrar como las las volamos o como las colgamos si tienen preguntas o gustan saber un poquito más ya saben, hagan comentarios, pregunten hacemos un tutorial para mostrarles como es que las colgamos, las partes que usamos, las clamps y una cadena que miran por ahí atrás con los ganchos para asegurarla ahí está, todo está seguro American DJ Trust y así lo utilizamos para colgar las bocinas es de 10 pies así es que tenemos espacio suficiente para colgar las dos bocinas y colgar las luces aquí en medio, en esta parte, luces o arriba también se pueden colgar las luces como gusten aquí ponemos la pantalla colgada entonces, ahí luego les enseño un video de un evento con este setup, así como lo pusimos con la pantalla y las luces las lápulas estas tienen capacidad de 230 lindas las lápulas estas tienen capacidad de 230 lindas libras cada una, entonces la bocina pesa 47 lindas entonces las dos clampas arriba es suficiente y luego la cadena de refuerzo y para ajustar la bocina como uno como dije las bocinas pesan 47 lindas, la cadena tiene un peso límite que puede levantar 180 o 200 lindas las clampas Global Trust tienen 230 libras de capacidad ahí están las bocinas JBL elevadas o colgadas del Trust hasta luego, ya saben este es su amigo DJ Tunes hasta la próxima